Felices, contentos, hasta ante la posibilidad de seguir haciendo historia con esta camiseta, así que nada, estamos muy contentos y preparados para lo que viene. ¿Qué se trabajó en esta semana? No, bueno, la verdad que hacía tiempo que no teníamos por ahí una semanita entera de trabajo, así que bueno, hicimos mucho hincapié en la recuperación los primeros dos días, después sí, ya conociendo al rival, sabiendo de su punto débil y su punto fuerte, obviamente trabajamos un poco en lo que es lo táctico, y nada, ayer hicimos una práctica de fútbol muy seria y muy fuerte pensando en lo que va a ser el partido del domingo, así que nada, como te dije, contento y esperando que llegue la hora del partido. A esta altura se ven los, bueno, el nivel de los equipos, las semifinales son muy duras, muy difíciles, se ve la altura de cada uno de los equipos, vos le dijiste el otro, el fin de semana, ellos vinieron acá como un equipo importante y salieron acá dándose cuenta que el equipo de Colón de San Justo también es un equipo fuerte. Sí, la verdad que sí, la verdad que nosotros sabíamos la clase de equipo que enfrentábamos, la clase de club, sabemos que son un club muy importante, sabemos que estuvieron en B Nacional, sabemos que son serios candidatos a ascender, pero bueno, creo que por ahí ellos no sabían lo que era Colón, así que nada, salimos como lo hacemos todos los partidos, con la misma seriedad, con las mismas ganas, con las mismas fuerzas de querer ganar el partido, ser protagonistas y creo que ellos lo sintieron y como decís, creo que se fueron sorprendidos, que se fueron con una imagen que no tenían y creo que para ahora va a ser más duro todavía la vuelta porque ellos saben lo que somos, lo que podemos dar, así que creo que va a ser un lindo partido. ¿Cuáles son los puntos fuertes de este equipo y cuáles son las cosas que creen que tienen que reforzar? Bueno, nosotros sabemos que somos un equipo compacto, un equipo corto, un equipo que se sacrifica, tenemos jugadores que dan todo por el compañero, eso es nuestro arma, nuestro lema, digamos. Sabemos que nos defendemos bien, que tenemos altura, que tenemos buena pelota parada, creo que ellos también lo saben ahora y nada, ellos vimos también en ellos un buen manejo, creo que hay que cortar ciertos circuitos de juego que tienen con algunos jugadores, pero nada, como te dije antes, lo sabemos, lo entrenamos y bueno, falta ponerlo a prueba el domingo. Bueno, la cabeza del equipo está total y completamente concentrada en lo que tiene que hacer, ¿qué es lo que le dijo Mauricio para este próximo encuentro? Bueno, Mauricio siempre nos pide lo mismo, ¿no es cierto? Él tiene mucha experiencia en este tipo de torneo, le tocó ascender, sabe sobre todo lo que podemos dar nosotros y nos pide cosas que podemos dar y de hecho lo venimos haciendo hace mucho tiempo, así que nada, estar, como te dije, compactos, concentrados los 90, 95 minutos que dura el partido, porque es así, es por un detalle, se definen en este tipo de partidos. Y nada, después no renunciar a las armas que nos llevó hasta acá, ¿no es cierto? Como te dije, nosotros sabemos que somos un equipo fuerte, que tenemos chicos que juegan muy bien al fútbol, y nada, nos pidió solamente eso, concentración y que nunca dejemos de atacar y de proponer nuestro juego y eso es lo que vamos a hacer el domingo. Son conscientes que pese a lo que pase, lo que pase este próximo fin de semana, la imagen que deja este equipo, por lo menos en esta temporada, es una imagen muy fuerte, histórica, muy impactante para la ciudad. Sí, sí, la verdad que sí, lo hablamos con los chicos, a ver, nosotros estamos acá, queremos ganar, queremos ascender, queremos seguir haciendo historia con el club, pero también sabemos que lo que estamos logrando es increíble, es algo histórico para el club, lo sabemos, tenemos poco tiempo para charlar y darnos cuenta porque terminamos un partido y ya tenés que preparar el siguiente, pero nada, no nos conformamos con esto, siempre queremos más, pero bueno, sabemos que si Dios quiera que no, que si nos toca quedar afuera, hicimos un papel bárbaro y estamos muy orgullosos sobre todo de nosotros, así que nada, sabemos, sabemos que estamos haciendo historia, pero no nos quedamos con eso, queremos seguir por más.